protocolos de seguridad del personal. Todo el personal ingresará a una cabina de desinfección y pasarán por controles de temperatura al entrar y salir del resort. Se ha proporcionado al personal guías y esquemas de higiene personal. Se colocaron estaciones de lavado de manos y de gel antibacterial en áreas de trabajo. Las herramientas y las áreas de trabajo se desinfectarán en horarios estrictos y después de su uso. El equipo de protección será obligatorio, que varía según el área, pero debe incluir protección facial y guantes.